Vamos con las palmas, las palmas, arriba, 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 eso A ver como suena, el pasito de perro es famoso A ver todo el baileo no puede faltar, mi amigo mío que le voy a presentar Cuando no la siga la hace enloquecida, me siento transformado con su forma de bailar Si se está lindo no quiere bailar, estoy esperando que yo te bailar Porque tiene la santa, no a ver su sabor, porque se le gusta todo, se ve el señor Se ha llegado, se ha llegado, se ha llegado Se negó, chiste bailador, se costó, chiste bailador Se negó, chiste bailador, el pasito de perro es un dragón Se negó, chiste bailador, bailar, cargando, le gusta más Se negó, chiste bailador, no tiene su nita, es mi amigo Y me está la mente, donde se me vino, es mi bailador Tiene corazón, es enamorado, es enamorado, es enamorado Y me está la mente, donde no es Mr. Plox Y me está el mismo año El sonido, chiste bailador del baileo no puede faltar, mi amigo mío que le voy a presentar Cuando no la sigo la hace enloquecida, me siento transformado con su forma de bailar El rey se ha salido, no quiere bailar, esto le espera, el chiste bailador Porque tiene roces, forma, ver su sabor, pero si a él le gusta, como se mueve el señor Ya digo, chiste bailador, que no sigo, chiste bailador Ya digo, chiste bailador, que no sigo, chiste bailador Ya digo, chiste bailador, baila en calento, le gusta más Ya digo, chiste bailador, no con mis amigos, es mi amigo Y me tomo el aire, noticia de vino Ahí se me ator, que en el corazón Es enamorado, pero en tu montón ¡Qué sabores! ¡Gosa mi cumbia, mamita! ¡Huy, huy, huy! Nos vamos a tomar un pequeño descanso Nos vamos a dejar compañera, música ahí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya llegó! ¡Enseguida volvemos! ¡No se van! ¡Fuerte el aplauso para los chicos de La Nueva Imagen! ¡Que ya van a estar haciendo en unos minutitos más! ¡Se toman un pequeño descanso de 15 minutitos! ¡No! 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 ¡No!